Hola chicos, ¿todo bien? Hoy les traigo un review de la linterna ONYSE de 125 LUMENS de DOYT, que es esta. Ya lo abrí el empaque para hacer más rápido. Ven en la linterna y un mini manual de instrucción. Bueno, el manual está en inglés y español. La linterna es esta. Acá arriba viene escrito DOYT. Tiene esa bandita elástica para la cabeza. Hay un ajuste. Con este botón, apertas y tiras de acá para poner las pilas. Llevan tres pilas AAA. Acá las puse y cerramos. En este botón es para prender y apagar. Aquí, aperto una vez, lo prendo. Con esto, tiras para un lado y hace que la luz quede más direccional y para el otro quede más amplio. Con este, si apertas acá otra vez, queda la luz de emergencia. Y apertas de nuevo, lo apagas. Bueno, con este botón, aquí va cambiando los colores. Aquí tiene el color azul, verde y rojo. Y lo apagas de nuevo, se apaga. Bueno, voy a poner la cabeza para que vean. Así. Está bien ajustado. Con eso, tiras y se ajusta adecuadamente a cada tipo de cabeza. No sé si puede ver. Acá, puedes regular el grado de inclinación de la linterna. Si querés que se enfoque más al piso, lo bajas. Y si querés hacer el horizonte, dejas así. Bueno, ahora voy a hacer una demostración, un lugar muy oscuro, para que vean la potencia de la linterna. Bueno, estoy en las escaleras de mi edificio. Está todo oscuro. Estoy con la linterna apuntada hacia mí. Y ahora voy a mostrar un poquito la potencia de la linterna. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, no se ve nada. Ahí la prendo. Bueno, ahí la tengo prendida. Con la luz. Y ahora voy a girar el cosito que había mostrado. Y se hace más amplio el campo de visión. Y se lo giro para el otro lado. Hago más enfoque y un punto. Si aprieto otra vez. Ahí tengo la luz de emergencia. Y ahora tengo la luz azul. La verde. Y la roja. Bueno, esta linterna está costando $2,621 pesos. Voy a leer un poquito el que dice en la página sobre ella. ¿Ok? Bueno, según la descripción dice que es a prueba de lluvia. Es multifuncional. Es multifuncional. Tiene el LED rojo de visión nocturna. La luz de emergencia. El control de suavidad de iluminación. Y proyección. Chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, me das un like. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, me dejes en los comentarios. Si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Me siga en Instagram que es arrobaunascarpiporimundo. Y es eso. Un beso y hasta el próximo video. Bye. Bye.